¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Muchas gracias por su asistencia y siendo las 9.51 minutos queda instalada la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? 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 con el secretario de esta reunión y pues básicamente le pasamos el otro día para pasar al siguiente punto punto número 6 puntos valios y eso si tiene algún asunto valioso que trata de esta reunión si, bueno si les parece nos llegan todas las digamos denuncias que hacen ciudadanos cuando hay elementos de seguridad pública o servicios públicos la actual recomendación es que nos llegan los puntos para tratar, entonces si les parece cuando tenga alguna terminación humanos se lo doy como siquiera la condición para que ya tengamos que presentar, tenemos ahorita uno de una granja de gaves ya están pidiendo en su proyecto ya de recomendación están pidiendo que organizaciones para partir oír a las entonces cosas así, ¿no? en esa perspectiva hay un tema respecto a la octava bueno ¿y quién es eso? ahí no llega y nosotros entramos un punto o no para que a veces tengas conciencia de eso estamos perfecto muy bien muchas gracias no sé si es otro punto asuntos de varios está perfecto entonces pues si no hay ningún otro punto por tu lado el número número 7 se gana el número 7 entonces si nos está haciendo las 19 de la mañana con 58 minutos declaramos la actualización de la Comisión la comisión puntuales somos fíjense antes Gracias.